Ya casi estamos por iniciar la Navidad y muchos aún no han pensado que le pueden regalar a las mujeres que acompañan sus vidas, pero no hay excusa alguna cuando en el Mall Sofri se pueden encontrar tiendas exclusivas para la mujer que están con sus mejores ofertas. Nosotros trabajamos con la línea de cuerpo que es lo que nos representa a nosotros que son los mis, las geles de ducha, todo lo que es panty, que es la ropa interior, y lo que es cartera, accesorios. Como no todas las mujeres son iguales, no es fácil encontrar regalos a su gusto. Por ello, es importante tomarse el tiempo de buscar lo adecuado para la ocasión. Forla es una marca italiana, es primera tienda que se instala acá en Chile. Trabaja con productos, son accesorios completamente femeninos para la mujer. Trabaja con lo que es carteras de PVC, como este estilo, y lo demás es 100% cuero italiano. La exclusividad es un detalle importante cuando se trata de sorprender con obsequios. En estos momentos estamos con el nuevo lanzamiento, que es la parte Fall Winter, y también tenemos una liquidación. Estamos con los productos de la primera temporada con un 50% de descuento. Así que dejo invitados a todos los clientes a que aprovechen estos descuentos, que es una muy buena opción para tener un muy buen producto y de calidad. Además de carteras, hay otros productos y servicios ideales para regalar en esta Navidad. Tenemos líneas exclusivas como LAN, que es una línea francesa muy exclusiva. Tenemos Clínic, que es una línea hipoalergénica sin fragancia. Después tenemos lo que es Stiloder. En Stiloder tenemos toda la línea, también fragancias de Stiloder, todo lo que es limpieza. Además, quienes visiten la Sofri pueden aprovechar otros regalos que se ofrecen en el centro comercial. Como algo adicional también, y para favorecer a nuestro cliente, los días miércoles tenemos cabinas que te ayudan, te enseñamos a cómo se hace una buena limpieza, una buena exfoliación, cómo se aplican todos los productos, a cómo te puedes maquillar, qué productos es lo que necesitas, te podemos diagnosticar también qué tipo de piel es la que tienes, y todo es gratuito. Y para quienes están activadas con el deporte de moda, la Zumba, también hay ofertas en todo el vestuario que se necesita para practicarlo. Ahora tenemos en oferta todo lo que es ropa de Zumba que ha llegado, los petos, las calzas. ¿Qué ofertas tienen? Por ejemplo, hay petos de 12.990, 9.990, igual que las calzas, 10.990, 12.990. De igual manera, siempre hay espacio para los regalos clásicos como las joyas. Los clientes mayoritarios son las mujeres, siempre buscan todo lo que son juegos, igual manejamos cosas muy bonitas en cristal zaroski, circones, juegos de cadena, la relojería igual es muy bien, nos va muy bien porque tenemos garantía internacional de un año, es una relojería muy buena. Esta tienda distribuye productos de prestigiosas marcas internacionales, como joyas en plata, relojes y diseños exclusivos. El 6, 7 y 8 de diciembre que son el 10% de descuento en toda la platería y en la segunda unidad 40% de descuento, igual el 6, 7 y 8 de diciembre. Ya para lo que es una oferta especial, vamos a partir del 1 de diciembre, compras mayores de 20.000 pesos, participan en la rifa de un reloj jazz para dama y un reloj jazz para hombre que se rifará el día 24 de diciembre. Esto es solo una pequeña muestra de los regalos exclusivos que podrá encontrar en Sofri en esta Navidad y para Año Nuevo. Aprovechen las ofertas para no quedar por fuera en estas fiestas.